La bastante mayoría de nosotros pensamos que somos menos atractivos de lo que en realidad lo somos y hay que tener un ojo externo, una persona que esté fuera de nuestro contexto para que nos diga que en realidad sí podemos ser más atractivos, al menos de lo que tenemos en nuestra cabeza. Así que aquí te van algunas señales con las que te puedes dar cuenta de que en realidad eres más atractivo de lo que tú pensabas. Vamos a empezar diciendo que esta parte del atractivo no necesariamente es el físico. Y es una de esas cosas que cuando lo piensas y cuando cambia tu forma de pensar en ese sentido, empiezan a pasar cosas increíbles. Porque dices, bueno, si no necesariamente tiene que ser con el físico, pues entonces puedo generar agrado, simpatía y atractivo. Y eso es lo que vamos a lograr. Así que, primera cosa, primera señal que te habla de que eres más atractivo de lo que tú piensas, generas miradas y generas sonrisas. Este pequeño detalle te puede hacer ver que en realidad eres más atractivo de lo que tú estás pensando. La gente te voltea a ver cuando entras a algún lugar. Generas miradas, generas sonrisas. Y esta parte de la sonrisa es algo que a mí me encanta porque cuando estamos en una situación o en un contexto donde tenemos que negociar, mientras más atractivos somos, mejor negociamos. Te quiero poner un ejemplo. A ver, imagínate que tú vas llegando a cualquier lugar a hacer un trámite. Un trámite que a lo mejor es de gobierno, un trámite a lo mejor en donde te van a atender personas que tú no conoces y que seguramente están hartas de ese trabajo o que seguramente están hartas de la situación que están viviendo. Si llegas tú y cambian el semblante y de repente están como, bueno, a ver, díganos, ¿qué quieres hacer? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Y te sonríen. Quiere decir que eres más atractivo de lo que tú pensabas. Quiere decir que eres más simpático al menos de lo que tú creías. Y con esto, de hecho, ya me estoy vinculando al segundo punto. Pero esta parte del atractivo tiene que ver con esta sonrisa. Así que si tú entras a cualquier lugar y generas miradas y además cuando tienes contacto o relación con personas te sonríen, quiere decir que eres más atractivo de lo que piensas. Así que, palomita. Vas por buen camino, generaste miradas. Tú crees que es por los celos. Tú crees que a lo mejor es por la envidia. Tú crees que a lo mejor es porque te van a atacar o criticar. Es porque eres más atractivo. Ahora bien, la segunda cosa que te hace saber que eres más atractivo de lo que tú pensabas, ya te la dije y es que la gente te considere simpático. Si la gente considera que eres simpático y hasta te lo dice, ahí es que eres simpático, eres muy chistoso, eres muy agradable. Bueno, pues entonces eres más atractivo de lo que pensabas. Y esto es el efecto halo. Hay muchísimos libros que hablan de este efecto halo y es que es algo que tenemos alrededor cuando somos más atractivos. No necesariamente es que seas guapísimo o guapísima. No necesariamente es eso. Quiere decir que tienes algo, este nivel de agrado, de simpatía y eso te hace más atractivo. Mientras más simpático eres, más atractivo vas a lucir. Así que si a ti te han dicho que eres simpático o simpática, si de repente se la pasan riéndose contigo o te han verbalizado que eres agraciado por la forma en la que eres de la personalidad, entonces eres más atractivo de lo que tú pensabas. Así que ahí tienes otra palomita que ya puedes tener y decir, bueno, pues entonces quiere decir que voy por buen camino. Ahora bien, tercera cosa, tercera señal que tienes que leer y que tienes que ver. Cuando la gente pide tu opinión, quiere decir que eres atractivo. Ya sé, ya sé que suena extraño, pero es que es lo mismo del efecto halo. Las personas que son atractivas suelen ser personas que son consideradas. Y cuando yo te considero para que me des tu opinión, tu recomendación o hasta un consejo, quiere decir que te estoy dando un carácter de atractivo. Y si tú eres atractivo, entonces vas a tener este tipo de solicitudes en donde te hagan preguntas, en donde pidan tu opinión, piden inclusive tu consejo o recomendación. Eso quiere decir que te están viendo como una persona atractiva. Así que cree, cree y cree. Créetela, créete que sí eres más atractivo de lo que tienes en la cabeza. Pero eso no es todo, porque hay dos señales más. Cuarta señal que te puede hacer lucir más atractivo de lo que tú te percibes, al menos en la cabeza. ¿Te hacen cumplidos sobre cómo te vistes? Ah, pues entonces es que eres más atractivo. Y sí, si tú sigues este canal desde hace tiempo, tú sabes que la forma en la que te vistes ayuda al atractivo. Si tú no sigues este canal, ¿qué esperas? Dale click al botón de suscribirte en este instante. De hecho, es una pausa comercial que puede funcionar bastante bien. Hazle click al botón de suscribirte y dale click a la campanita, porque tenemos muchos videos y recomendaciones que pueden serte de mucho interés. Bueno, regresando al tema. Ahora, si te hacen cumplidos sobre la ropa o sobre la vestimenta, quiere decir que eres más atractivo de lo que tú estabas pensando. Quiere decir que hay algo que le agrada a las personas y que dicen, oye, esto está bien, esto me gusta o me llama la atención. Las personas que no quieren evidenciarse en cuestión de gusto o agrado, halagan tu vestimenta o halagan las cosas que tienes. Por ejemplo, qué bonitos zapatos. En realidad te están diciendo que bien se te ven esos zapatos. De hecho, tú ya sabes cómo halagar adecuadamente. No dices qué bien se te ve esa camisa, no dices qué bien se te ven esos zapatos. Dices qué bien te queda a ti esa vestimenta. O no dices me gustan tus zapatos, no dices me gusta tu camisa, dices qué bien se te ve esa camisa. Es la pequeña diferencia. Halagan a la persona. Lo ideal es halagar a la persona. Pero si alguien te está diciendo, oye, qué bonita camisa traes, oye, qué bonito, qué bien ese peinado, está increíble. Te está diciendo, se te ve bien ese peinado. Te está diciendo, aunque no lo diga, se te ve muy bien esa camisa. Y cuando halagan tu vestimenta, quiere decir que hay algo de agrado, hay algo de atractivo. Así que eres más atractivo. Ahora, quinta cosa, quinta señal que puede ayudarte con este atractivo, aunque tú no lo tengas en la cabeza, porque tú ves solamente tus defectos, y es que eres elocuente. Las personas que son elocuentes son percibidas como personas más atractivas. Y esto, hay estudios que nos revelan que la elocuencia personal, que tiene que ver con la capacidad que tienes de hablar de cierto tema, con la fluidez que tienes para tocar cierta perspectiva, eso te hace más atractivo. Así que si tú eres elocuente, entonces eres más atractivo o atractiva de lo que piensas. Hay personas que son sumamente guapas físicamente, acuérdate, el físico está muy bien, pero no es lo único que vemos en materia de atractivo. Que son muy guapas, que son muy agraciadas físicamente, pero son cero elocuentes. Y entonces pierden su atractivo físico. Y pasa lo mismo a la inversa. Personas que no son tan agraciadas en lo físico, a lo mejor no tienen los mejores rasgos, a lo mejor no tienen los mejores ojos, nariz, ese tipo de cosas, pero son elocuentes, entonces son percibidas como personas más atractivas. Quiero cerrar con este video diciéndote que somos personas, en términos generales, que nos fijamos en los defectos personales. Tú te ves al espejo y no ves lo bien que tienes, ves lo mal. Y eso es un chip que tiene que cambiar. Por eso este tipo de videos en donde te hablo del atractivo real que tienen las personas y que te puedes dar cuenta de que tú también lo tienes, te puede hacer mucho bien para que dejes de lado todas esas ideas y creencias de que todo lo malo está en ti y todo lo bueno está en los demás. Todo lo bueno lo puedes encontrar en ti. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en mis diferentes redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejo de Imagen, suscríbete a este canal y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te pierdas nada de las recomendaciones que tenemos para ti. Y solo como chisme para los que llegaron hasta el final, les cuento que a partir de los próximos videos vamos a salir a la calle y vamos a estar probando muchas cosas. Así que suscríbete y déjame en los comentarios si llegaste hasta el final y te enteraste que a partir de ahora los consejos de imagen salen a corroborar teorías, a preguntarle a la gente y hacer que los demás participen. Si tú quieres ser parte de este movimiento, métete al grupo de Telegram que te estoy dejando en la descripción porque todos ustedes van a poder participar en los videos a partir de ahora. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!